¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Electro Boys! ¡Proyectando el entorno sonidero! ¡Electro Boys! ¡Muy bien! Irmundo, el colолн principal Un punto, los canciones que son años Nos acompañan Y cómo le cruzan las cumbias Con pasión de pucartalaca ¡Hay váyala! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ar sirven! Para mi Santa Madera, cumbia, desempechando fuerte, desde el cerrillo se siente, para las platitas de repas, y 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 para las platitas de repas, ¡Fuegan los jabones! ¡Fuegan los jabones! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Mauble los McGis! ¡Balsamo! ¡En Pulga! Bueno, saludos, zombies, que para los pornos, ajá. Venga esos sabones, sí. Venga los sabones. ¡Cumbia! Mis comprasos para mi ponchito burguero. Ahí nos lo chingamos. A la tercera bajito. El pequeño Max. Bambamita Rodríguez. Hermosa Miguel. Adorno Gilberto. Hermoso Juan César. ¡Guau! 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 Esa noche de colpo Para Pequeno César, para Rosalosos Para Rosalosos Para Rosalosos A Tupo Esa noche Para Páginas Electro Boys Y se espejiza Acábala A Tupo Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!